No está mal, que sea el último. Vamos al revés, hoy estoy tremendamente insatisfecho con el partido. Ha habido 30 minutos muy buenos, por eso nos ponemos 2-0 ganando, pero hemos interpretado muy mal el partido, hemos interpretado fatal. 2-0 nos quiere decir que tengas el partido ganado, y a partir del minuto 30, esos 15 minutos del primer tiempo, lo hemos regalado. Hemos salido con las pilas puestas después de hablar en el descanso, y ha habido 10 minutos del segundo tiempo para haber metido otros 2 goles, y nuevamente nos volvemos a relajar. No es que nos hayan inquietado el Mallorca, es que hoy no hemos entendido que para finiquitar un partido tienes que meter al menos 3 goles, porque con un 2-0, si te relajas y te meten un 2-1, te pueden complicar la vida en cualquier jugada. Es decir que hoy es el primer partido donde no estoy satisfecho de, por supuesto, del Valencia, ni hablamos, eso está olvidado. No estoy satisfecho para nada del partido de hoy, a excepción de los primeros 30 minutos. Se le olvida al compañero Quintero que el Sevilla le metió 5 al Zaragoza el año pasado en este mismo estadio. La Zaragoza, la Zaragoza. Bueno, de la era Jiménez. ¿Y cuatro este año? Voy a preguntar al margen. Le ha ganado de todas formas el Sevilla al Mallorca con una tremenda solvencia, aunque te pueden molestar por eso... Relación. Por la relación. Totalmente. Pero es que ha sido un partido, te voy a decir, de equipo grande, de ponerse por delante y manejarlo pensando en Bilbao, ¿no? Yo creo que ustedes deberían ir... No, no. Si no tenemos una plantilla de 22 futbolistas, tenemos que finiquitar los partidos hasta el último minuto y después habrá tiempo mañana y pasado mañana de recuperar qué es lo que estamos haciendo con tantos partidos. Es decir, que si valoramos la victoria, correcta, por los tres puntos que nos van a meter allá arriba, como tú muy bien dices, con una solvencia de ahí desde el inicio a por el partido, pero no puede llegar a esa relación. A mí, sinceramente, después del 2-0, yo no me he divertido, no he disfrutado. Y no me vale decir que hay que manejar el partido de cara a Bilbao. Bilbao va a ser una guerra diferente a esta y hoy era un partido para brindarle un resultado clarísimo a nuestra afición, como hicimos el día del Zaragoza, y no lo hemos hecho. Dos circunstancias que me gustaría hablar. Con respecto a lo que comentaba, si faltaba, pedía palo de intensidad, pero también, por ejemplo, los 30 minutos, la primera parte, si se ha visto en Sevilla, una intensidad tremenda de medio campo hacia arriba. Que ese es el camino. No te puedes relajar, porque si marca Keita hay otro partido, pero en la primera parte, si se ha visto en Sevilla, muy completo de concentración y de velocidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, sinceramente, cada partido es diferente, cada rival es diferente. Y ese fue el ritmo que le metimos al Unirea, y ese es el ritmo que le metimos al Zaragoza, y ese es el ritmo que no metimos en Valencia, y ese es el ritmo que tuvimos que imponer, no de calidad, en Pamplona para ganar. Es decir, que cada partido tiene una lectura, cada rival tiene una circunstancia y unas condiciones, y hoy se puso el partido como queríamos. Queríamos salir desde el minuto uno, presionando arriba, teniendo presencia muy cerca del área rival. Creo que han sido 10 centros al área con opciones de remate en los primeros 30 minutos. Y la pregunta es que tenemos que continuar así. El equipo grande es el que continúa así, y el que hubiese ganado hoy un partido con solvencia y con claridad, porque estábamos haciendo méritos para ello, y no llegar a que Keita se quede solo delante del portero, porque se puede dar y te meta un 2-1 que parezca que el resultado ha estado lo justo que no ha sido. Pero ese es el camino, ¿no? Después de tanto debate, si todo el mundo, o la gente se va satisfecha, usted como entrenador tiene que mirar más, pero la gente se ha ido satisfecha porque, por lo menos en la primera parte, el Sevilla siempre gana, es una máquina de ganar, pero aparte de ganar, la imagen cada dos de un equipo fuerte y potente. Sí, pero bueno, que sinceramente, digo que ustedes están ahí para crear, para crear o para intervenir como moderadores de ese debate, el partido que hace el Sevilla contra Zaragoza fue un partidazo, un partidazo, y hoy estoy enfadado. Hoy hemos hecho un grandísimo 30 minutos de fútbol, pero es que un partido de fútbol no son 30 minutos, ni 45 minutos, ni 15 en una parte, ni 30 en otra, son 95 minutos, que es lo que hace el Barcelona, y que es lo que hacemos nosotros el día de Zaragoza. Con más brillante, con menos brillante, va a depender mucho del rival. Manolo, individualizando un poco por aquí, ¿te preocupa que haya un par de futbolistas, a pesar de que casi todo el mundo de la plantilla parece enchufado, como Capel y Coné, que no terminan de jugar al nivel que se les presupone? A Coné, sinceramente, no lo he visto hoy, al igual que sale un Pamplona. En Pamplona salió y lo primero que hizo, la primera jugada, hablé con él y digo, Aruna, rompe, cada vez que cojas el balón, rompe en velocidad, explota tu potencia, finaliza, y la primera jugada que coge, si veis el partido es, no llevaba ni 30 segundos en el campo, es control orientado, y disparo a puerta. Bueno, que todavía está retumbando la chapa del Reino de Navarra, ¿no? Diego Capel ha empezado espectacular, arrancando bien, y lo único que le ha faltado es tomar la decisión correcta en dos jugadas donde se iba claramente al contragorpe. La actitud de Diego ha sido fenomenal, y la de Aruna también, no han estado acertados, y hoy, hoy a lo mejor, los jugadores del banquillo, pues no han podido finiquitar el partido como era nuestra intención, pero lo importante es que hemos refrescado a cinco jugadores, lo importante es que hemos podido quitar a Perotti, que estaba castigado, bastante castigado por lo mucho y bien que corre y que juega, y, sinceramente, la mayor satisfacción es que a Bilbao, pues que va a ser una tremenda disputa, pues vamos a llevar a un equipo que debe de estar fresco. Emanuel, ¿qué te ha parecido, o sea, qué sensación te llevas del partido que ha hecho Luis Fabiano en su conjunto, jugando con Negredo y pensando que, bueno, que a usted lo ha dejado en el banquillo, yo me imagino que con la mente puesta en Bilbao y en Glasgow a lo mejor también, ¿no? ¿Cómo planteas este tema de las rotaciones? Glasgow queda lejos, Luis Fabiano se ha mostrado, Luis Fabiano lo ha intentado, pero está claro, es lo que siempre decimos, ¿no? El Sevilla, el Sevilla ahora es más difícil que juegue porque lo respetan más los rivales. Luis Fabiano, como ha demostrado que es un grandísimo futbolista, lo respetan mucho los defensas, yo he sido defensa, yo cuando me enfrentaba a Futre no le daba ni un centímetro de posibilidad de que levantara la cabeza, cuando me enfrentaba a otro rival que no tenía el renombre de una figura, pues me tenía más alegría, no tenía más ofensivo, en ese caso Luis Fabiano tiene el hándica, bendito hándica, de que es un grandísimo futbolista que los defensas emplean, no al 100%, al 150% para quitarle un balón. Luis Fabiano me ha encantado, ha habido una jugada muy solidaria donde tenía opciones de buscar la portería y dejó a Álvaro Negredo antes del cambio solo, que hizo un espectacular remate Álvaro, es decir, lo he visto bien ofreciéndose, yendo a la presión en esos 30 primeros minutos, al igual que Álvaro Negredo, han hecho una presión increíble y estoy muy satisfecho de la actitud de todos. Viendo la capacidad ofensiva del equipo, que evidentemente parece que en pocos partidos se quedará sin marcar, consiguiendo lo que se ha conseguido en estos tres, últimos encuentros, dejar la portería cero, el Sevilla va a ganar normalmente los encuentros, ¿no? ¿Es tú, digamos, lo que estás poniendo ahora más hincapié, en que el Sevilla se refuerce bien en el plano defensivo, no solo en los defensas, sino en el plano defensivo, para conseguir también que eso esté a la perfección? Lo importante sería tener una gran eficacia en la transición del juego ofensivo con el juego defensivo, un gran equilibrio. El equilibrio normalmente se muestra en ataque cuando abres la portería, cuando generas ocasiones de gol, después entra o no entra, dependiendo del acierto de los delanteros, de los aciertos de los porteros rivales, y hay una gran participación defensiva, hay un gran juego colectivo defensivo cuando das tu portería cero. La intención del Sevilla es, por lo que estoy enfado hoy, hoy hemos generado fútbol suficiente, después de ponernos 2-0, de haber metido un gol en el minuto, en el precioso minuto 16, de recuerdo, pero nefasto para lo que ocurrió, ¿verdad? Pero es algo significativo para nosotros, es una forma de brindar ese gol, a quien ustedes sabéis, en el minuto 16, se preveía todo con claridad, se preveía todo muy bonito, se preveía todo muy bien, pero este partido era para ganar 4-0, 4-0, y no haber dado opciones a que se pudiese meter el Mallorca en el partido, que no le ha hecho asco nunca al partido, chapó por Gregorio Manzano, que ha sacado un equipo valiente, un equipo con muchos delanteros, y un equipo aguerrido presionando arriba, es decir, que éramos nosotros que teníamos que ver finiquitado el partido, y le hemos dado opciones a la insistencia del Mallorca.